El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, obtuvo su tercer mandato consecutivo en las elecciones del domingo. El líder sandinista obtenía 71,3% de los votos con 21,3% del escrutinio oficial. En su nuevo gobierno estará acompañado por su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta. Tras emitir su voto, afirmó que el proceso electoral fue inédito debido al bajo nivel de confrontación. Gracias a Dios se logró ese milagro, que ni se sembrara el odio, ni la confrontación, ni la muerte en este proceso electoral. Su más cercano rival, Maximino Rodríguez, del Partido Liberal Constitucionalista, obtenía 16,4% de los sufragios. De mantenerse en el segundo lugar, alcanzaría una silla en el próximo parlamento. El dirigente ha advertido sobre una sucesión dinástica en Nicaragua con Ortega y su familia, un escenario que considera incompatible con los reclamos políticos en su país. Aspirantes más rezagados desconocieron los resultados y denunciaron una abstención del 70%, contrastando con el primer reporte del ente electoral que situaba la participación en 65,3%. Entre los simpatizantes del oficialismo, el ambiente era de fiesta. Su líder, que ya gobernó el país entre 1979 y 1990, extiende su continuidad en el poder, que detenta ininterrumpidamente desde el 2007. La pregunta es, ¿pasará lo mismo en Venezuela que en Nicaragua? No, no, es un cuadro totalmente distinto. Hay que tener en cuenta que, salvo por la pretensión de hacer un canal competidor del canal de Panamá, lo cual provocaría sin duda un problema ya de índole comercial, pero de esos que influyen sobre la circunstancia política. Aparte de eso, Nicaragua no tiene la importancia estratégica que tiene Venezuela y no lo del petróleo nada más. Mira, la economía mundial está paralizada desde hace rato. No hay dónde invertir. Hay mucho dinero en el mundo y no hay dónde invertirlo. Y la gente necesita ese dinero para comer en muchos lugares de la tierra y no puede fluir porque no hay empresas a través de las cuales ese dinero se disperse en la sociedad. Porque el capitalismo, es verdad lo que dijo Marx, hace una elipse y cae en una crisis. Lo que no dijo Marx es que nuevamente hace una nueva elipse y así va en altibajos, sigue adelante y es el menos malo de los sistemas económicos que hay. Ahorita estamos en una caída que se ha prolongado demasiado y la manera que se ha concebido para salir de ese bache es montar una locomotora como fue primero la locomotora alemana, etc. y más recientemente la locomotora china con Argentina, Brasil y Venezuela. Esos tres países reactivados, organizados políticamente, normalizados políticamente y activados con el mismo concepto con que se activó Chile, pero en Chile fue un pequeño motor lo que se hizo, casi un experimento in vitro. Aquí va a ser un experimento en gran escala en que van a estar, repito, Argentina, Brasil y Venezuela como un gran dínamo de la economía mundial. Un área donde invertir, donde trabajar, que va a irradiar prosperidad y va a tener su auge y va a tener su caída. Eso es lo que viene ahora. Y falta Venezuela. ¿Y por qué lo de Venezuela se ha trancado? Porque en Venezuela hay unos cuantos militares que están dispuestos a hacerse matar antes que entregar el poder porque ya les han hecho ver muy claro que van a ser enjuiciados por narcotráfico, que es un delito que no prescribe y que no tiene fronteras. Para ellos la pérdida del poder es salir de la jefatura de Fuerte Tiuna, de Miraflores, de las gobernaciones donde están, salir directamente para la cárcel. ¿El liderazgo de la unidad? ¿Cómo lo ves? Mira, allí es difícil definir un liderazgo porque incluso todos criticamos al que quiere sacar demasiado la cabeza porque es con la intención de ser el candidato presidencial después y eso empieza por ser del mal gusto y termina siendo una impertinencia política en este momento. Y a veces le criticamos con frecuencia a Enrique Capriles y a Leopoldo que son como los más vigorosos en eso de jóvenes que sienten que el mundo se va a acabar mañana si ellos no son presidentes de la república. Les censuramos. Mira, aplácate. Aplácate porque entonces si convertimos esto en las cuentas de la lechera no vamos a llegar a nada. Nosotros no estamos ahorita eligiendo un líder, no estamos eligiendo un candidato presidencial. Lo que estamos es tratando de lograr un cambio político para hacer la atmósfera democrática donde entonces sí se puede hacer todo eso. Y por eso no hay un líder promiente. Pero no hay duda de que hay figuras claras. Ahí hay dos grandes partidos. Acción democrática con todo el área que ha logrado reagrupar a la opinión de centro-izquierda y la derecha democrática representada en primera justicia. Esa es la verdad. Los demás... Y voluntad popular no lo incluye. Voluntad popular está ya dentro del área socialdemócrata y aceptando el liderazgo de Acción democrática digamos que por razones de edad y seguro de que en la próxima generación que ya está encima vienen ellos. Ellos tienen su tiempo muy bien calculado y se afiliaron en la internacional socialista. Es un socialismo que es el socialismo a la escandinava en todo caso. Un socialismo que entiende el capitalismo y que lo practica a la hora de la verdad. Y esa es la actitud de voluntad popular. Y un nuevo tiempo está muy golpeado. Yo lo veo en muchas dificultades por la... ¿Y la posición del gobernador Falcón, por ejemplo, en el diálogo? ¿Cómo la ves? Mira, Falcón es... Tiene una base de poder que es la ciudad de Barquisimeto. Que es el Estado Lara. Eso es un movimiento regional. Por supuesto, a él lo podemos poner en la izquierda de la MUD. Pero bueno, tiene que haber una izquierda y hay una derecha de la MUD también. Eso es normal. Hacemos una breve pausa y al regreso Beatriz te tiene una pregunta.